Olvídate de mi ¿Cómo yo trataré? Si un día fui feliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? El viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, sabíamos los dos que todo era ilusión No quiero más pensar, ¿qué nos puede pasar? Amando el tempestad, mejor es renunciar Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? No hay nada que extrañar de este prohibido amor Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? No hay nada que extrañar de este prohibido amor Amor Corazón serrano Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? Si un día fui feliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? El viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, sabíamos los dos que todo era ilusión No quiero más pensar, ¿qué nos puede pasar? Amando el tempestad, mejor es renunciar Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? No hay nada que extrañar de este prohibido amor Olvídate de mí, ¿cómo yo trataré? No hay nada que extrañar de este prohibido amor Amor Amor, 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 amor 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 Amor